Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de nervios en el estómago. Sí, nervios en el estómago. Los conflictos, las preocupaciones, bueno, las responsabilidades del día a día, nos van a generar, aunque no queramos, nos van a generar ciertos niveles de estrés, ciertos niveles de ansiedad. Bueno, pueden manifestarse de maneras muy diferentes. A veces nos parece curioso. Una de las maneras en que puede manifestarse este estado de inquietud e incertidumbre, pues es mediante los nervios en el estómago. Vamos a ir viendo qué es eso. Aunque, pues sabemos, ¿no? Tradicionalmente o científicamente se ha dicho que en nuestro estómago, en nuestro segundo cerebro. Esto es debido a la gran cantidad de neuronas que están ligadas con el sistema digestivo. Por eso, pues, se nos hace lógico pensar que una sobrecarga, un exceso de emociones, de preocupaciones, sobre todo son negativas, ¿no? Va a acabar por manifestarse mediante este tipo de dolores abdominales. Los dolores son dolores, a veces son los dolores muy intensos. Y si utilizamos un recurso que no esté acorde con lo que nos está pasando, vamos a estar a fallas. No se trata de un analgésico, un antiinflamatorio, un antiácido, ¿no? Las situaciones, realmente, en base a que estamos muy preocupados, estamos muy estresados. Y si, vamos a tener los dolores abdominales, esto es lo que hay que atender. Entonces, ¿qué son los nervios en el estómago, así? Se dice coloquialmente, tengo nervios en el estómago. Y esto hay que entenderlo como una inquietud, como una molestia, como un padecimiento que, de veras, fastidia, aburre. Entonces, puntualizamos. Las ansiedades y las preocupaciones del día pueden llegar a reflejarse en forma de síntomas físicos. Y uno de los síntomas, pues son los nervios del estómago. Entonces, los estados de ansiedad o las vivencias diarias pueden ser una carga emocional muy elevada, ¿no? Pueden ocasionar molestias en la zona que popularmente o coloquialmente le llamamos boca del estómago. Y este dolor puede llegar a ser punzante, altamente molesto. Sí, provoca un malestar que, pues, en lo general cuesta trabajo atender o desaparecer, ¿no? Ahí está. Ese dolor, esa molestia, punzante. Muy molesta, ¿no? Bueno, esto supone un verdadero fastidio, ¿no? Pero bueno, ahora, que ya lo sabemos, es muy importante conocer qué pensamientos vienen del pensamiento, imagínense. O qué situaciones están provocando que yo tenga nervios en el estómago. O sea, ese dolor, esa molestia, esa incomodidad. Y hay que aprender, ¿no?, a gestionarla de otra manera. Porque a veces aparece continuamente eso de los nervios en el estómago, que cronifica. Vamos a analizar las causas. Ya mencionamos, ¿no? Los estados de ansiedad o estrés muy elevados son el principal motivo. Eso provoca la aparición de nervios en el estómago. Estos estados de alteración emocional son los que causan bueno, el dolor, ¿no? Pero a su vez, ¿cómo debemos de interpretarlo? ¿Por qué viene el dolor? ¿Por qué es la causa? Pues por preocupaciones. Uno está inquieto, está nervioso. Ese origen, ¿no? O sea, su origen es en nuestra cognición. Es decir, en nuestros pensamientos y en la manera que tenemos nosotros de afrontar las situaciones o problemas. Ahí es donde está la raíz, ¿no? Síntomas cognitivos de la ansiedad suelen manifestarse. O sea, yo ahora tengo que identificar, ¿no? Si tengo síntomas cognitivos, o sea, síntomas en mis emociones, en mi pensamiento, tengo que identificar desde allá. de este lado ya sé, ¿no? Tengo problemas estomacales y demás. Con la descripción que iremos dando. Pero bueno, tenemos que saber si nosotros tenemos problemas con nuestra cognición. Este tipo de ansiedad. Bueno, es cuando analizamos si este tipo de situación o en este tipo de situación observamos ideas intrusivas, ¿no? O sea, suposiciones. Yo lo llamo de esa manera, ¿no? Suposiciones. No pasa nada y empezamos a suponer. Incluso la persona cuando lo refiere, así lo dice. Supongo que algo malo me va a pasar. Supongo que alguien me va a agredir. Y así se la va, ¿no? Con suposiciones. Esas son las ideas intrusivas. O sea, no está pasando ni va a pasar, pero sin embargo tú imaginas que eso te va a suceder. Entonces, hay preocupaciones constantes, ¿no? De algo que a saber si suceda, ¿no? O a saber si se presente, pero generalmente no. O no de esa forma. Entonces, empieza a generarse un sentimiento de angustia, de molestia, ¿no? De miedo. Bueno, ese tipo de pensamientos pueden llegar a interferir muy seriamente en nuestro estado de ánimo. Porque, por la razón de que se convierten en el único foco de atención de nuestra mente, ¿no? Se desgasta, se va la energía pensando en lo mismo, ¿no? Entonces, estos pensamientos no sólo van a actuar en nuestra mente o en nuestro estado de ánimo, que lo van a afectar, claro, que está afectado, sino que, si no ponemos la solución, nos va a llegar a afectar físicamente, ¿no? A ese proceso se le llama somatización, ahora escuchamos esa palabra, ¿no? Somatización es la capacidad inconsciente de convertir los síntomas o trastornos psicológicos en síntomas orgánicos y funcionales, o sea, que aterrizan al plano físico, lo que es un trastorno de las emociones. Y en el plano físico, pues, tenemos alteraciones en sistemas, ¿no? En órganos, en sus funciones. Claro, hay molestia, hay dolor, todo eso, porque estamos nosotros ya afectando. En el plano físico ya aparecen síntomas orgánicos, síntomas funcionales, ¿sí? Entonces, observamos cómo nuestra mente y nuestro pues organismo, nuestro cuerpo, están estrechamente unidos y entonces un malestar o una alteración grave en cualquiera de ellos, plano físico, plano emocional, se va a manifestar irremediablemente como reflejo en el otro. Lo que sucede es no, pasa al otro o inversa, sí, porque están estrechamente relacionados. en el caso concreto, ¿no?, de los nervios en el estómago, cuando los estados de ansiedad y estrés se convierten en emociones, claro, negativas, provocan los síntomas físicos propios de esta alteración, o sea, dolores y molestias estomacales. Y vamos a preguntarnos en qué situaciones aparecen. Bueno, no existe propiamente una situación o vivencia concreta, ¿no? Es la suma. Multifactorial decimos. Cualquier cosa puede hacer que aflore este malestar, no algo en especial. Claro, hay varias las circunstancias, ¿no? Podemos analizarlas. Puede ser como respuesta a un estímulo muy específico. Sí, porque a lo largo de nuestra vida vamos haciendo frente a diferentes situaciones concretas, ¿no? En la que los nervios y el estrés pues nos juegan malas pasadas, ¿no? Pueden ser épocas de exámenes, entrevistas de trabajo, no sé, a veces hasta el momento previo a la entrega de unos resultados médicos, mil cosas, ¿no? Son situaciones en las que pueden aparecer los nervios en el estómago. Claro, en algunas circunstancias se considera normal, ¿no? Mientras podemos observar que se desactiva cuando cesa la preocupación, la razón, el motivo. ese estímulo que nos está inquietando pero desaparece eso que nos hace alarmarnos, preocuparnos, tener miedo, bueno, desaparece, ¿no? Porque ya se entiende que tuvo una aparición de momento pero ya cesó, por lo tanto ya estamos nuevamente bien. Pero en algunas ocasiones este dolor provocado por los nervios del estómago pues no desaparece. Esa es la situación que estamos atendiendo, ¿no? Cuando no desaparece el dolor y sigue ahí, ¿no? Se sigue presentando. Entonces, estados de ansiedad y estrés crónicos por los nervios en el estómago nos incapacitan, nos perturban. Están provocados y hay que puntualizarlo, ¿no? Porque si no, no entendemos cómo se hace la estrategia, qué tipo de acciones terapéuticas vamos a utilizar. Bueno, esto está provocado por estados de ansiedad, estrés que se cronifican. Entonces, cuando las emociones negativas se instalan ya de manera permanente, no se quieren ir, pues van a aparecer los nervios en el estómago, esas molestias estomacales que no desaparecen a pesar de que tomemos bastantes recursos, finalmente no hay resultados, no hay certeza. Entonces, pues habrá que atendernos, utilizar ya los recursos naturales que no crean hábito en la ventaja, no crean dependencia y nos van a favorecer para atender esta situación de nervios en el estómago. Claro, podemos intentar varias cosas porque también hay que participar, ¿no? Hay que intentar controlar la ansiedad. Ya vimos, ¿no? Ya analizamos, ya determinamos que la ansiedad es la principal causa de padecer nervios en el estómago. Preocupaciones constantes, puede ser cualquier tema, ¿no? Pero hay preocupaciones constantes. Por eso, uno de los primeros pasos es realizar, intentar, detectar, identificar cuáles son los pensamientos y preocupaciones que están generando y estados negativos y que nos está originando preocupaciones constantes. Hay que detectar entonces. Sí, porque en algunos casos la ansiedad ya se cronificó y bueno, en este trabajo nos puede llevar dificultando, no tan sencillo, lleva su tiempo. Lo que sí podemos ir abonando, ir haciendo de pronto, es evitar el estrés del día a día. Claro, es más fácil decir qué hacer, pero uno puede organizarse, ¿no? organizar nuestra jornada, nuestro día a día y eso nos ayuda porque podemos priorizar lo importante. Nos va a dejar tiempo libre para relajarnos y, bueno, sentirnos a gusto, evadidos de la situación. Y de esta manera vamos a pasar los días mucho más relajados, una vida más tranquila. así las exigencias diarias nos van a desgastar, pero en menor medida, poco a poco, mientras nos vamos organizando. El orden es muy importante, ¿no? Habrá que trabajar en ello. Incluso hay que hacer algunos ejercicios o implementar en nuestra vida diaria ejercicios de respiración, de relajación, dado que nuestro objetivo, nuestro propósito es ya llevar un ritmo de vida más calmado, más tranquilo. Entonces, hay que controlar el estrés, ¿no? Hay que respirar a gusto, tranquilos, relajarnos. Aprender a respirar es importante, ¿no? Con la ansiedad uno no aprende, ¿no? Ni siquiera toma en cuenta, ¿no? La sugerencia. Aquí lo que hay que hacer es respiraciones abdominales, ¿sí? O sea, respirar, inflar el estómago. Porque lo que hacemos generalmente es respirar, pero una respiración pulmonar. Llenamos ampliamente nuestros pulmones, metemos y sacamos aire. Pero aquí se trata de llenar estómago y pulmones. Cuando uno está respirando, meter mucho aire, ¿no? Sobre todo que esté de buena calidad en los parques, jardines, en el campo y vamos a utilizar los músculos situados en el abdomen y eso nos va a ayudar a oxigenarnos mejor, sentirnos tranquilos durante el día. claro, en algunas ocasiones en las que la ansiedad y el estrés comienzan a superarnos, pues sí, comenzar con esos ejercicios de relajación. Buscar, claro, ambientes calmados que a veces que nos inquietan, ¿no? Nos afectan. Hay que hacer respiraciones pausadas, profundas. Va a ser muy eficaz, ¿eh? Porque vamos a disminuir esos niveles de ansiedad. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo utilizar nuestros recursos naturales, nuestras plantas, nuestros suplementos para tener una situación, ¿no? Esa matización quiere decir que nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestro nerviosismo, pues de pronto ya nos está afectando. en el estómago, ¿no? Ya hay dolor, hay molestia, hay incomodidad, hay mala digestión, sobre todo mucha molestia, ¿no? Somatización se le llama. Y luego tenemos entonces, no quiere decir que tengo un problema emocional, un sufrimiento emocional, claro, de la psique, de la mente, no significa que nada más de pronto se cambió de lugar. Ahora, pues me duele el estómago. No, desde luego que la afectación está en ambas partes, ¿no? Está en nuestra mente, nuestra psique, en nuestro pensamiento, nos está generando desde luego sufrimiento, pero también, ¿no? En nuestro estómago. Entonces, si hay un desequilibrio en el estómago, suele notarse enseguida que ya aparecen problemas digestivos. Por ejemplo, sensación de pesadez, hinchazón estomacal, náusea, ¿no? Claro, reiterado dolor de estómago, gases, flatulencias también, ardor, ahí van a aparecer las molestias, ¿no? A veces un dolor abdominal, ¿no? Un dolor localizado debajo del esternón. También puede ser en la parte alta del abdomen. ¿Cómo sentimos la barriga? Muy hinchada, ¿no? Además, mucha presión en el estómago. Tenemos que estar atentos a qué recursos utilizar para resolver, son nervios y sobre todo esos nervios están muy irritados, ¿no? Esa es la situación de que están muy irritados. Son los nervios gástricos, ¿no? Así les decimos. Nervios del estómago. Entonces, pues tenemos que evitar que esos nervios del estómago, nervios gástricos, nos estén molestando, inquietando con su aviso, con su señal, con sus síntomas. A veces hay náusea, ¿no? Esas ganas de vomitar, pero sin llegar a vomitar, muy inquietante, ¿no? Cómodo. También hay dolor de estómago que hemos reiterado que es síntoma principal en la boca del estómago, a veces en la parte izquierda del tronco, aproximadamente debajo del diafragma. Sí, hay que buscar calmar los nervios gástricos. Hábitos de vida, ya los analizamos algunos, correcciones, ¿no? Correcciones en la alimentación también es importante. Juegan un rol decisivo en el sistema digestivo y si no son adecuados, pues causan síntomas. Hay que intentar reducir el nivel de estrés. También hay que evitar las comidas que te hayan provocado problemas digestivos antes, ¿no? En el pasado, decimos. Así podemos librarnos de los molestos problemas digestivos. Hay que calmar, decimos, los nervios del estómago. Así favorecemos nuestra salud digestiva, claro, también favorecemos nuestra salud psicológica porque ya estamos atendiendo, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Hay plantas que son buenas para eso. Una de ellas puede ser la flor de camarón, que vamos a mencionar sus propiedades. Situación muy importante, sobre todo, pues está asociada para resolver, tiene acciones terapéuticas apropiadas y correctas para que la persona esté tranquila, relajada, para calmar las molestias del estómago. Tiene otras propiedades, por supuesto, esto es muy importante, flor de camarón. Incluso las personas que tienen glucosa elevada para utilizarla porque mucha gente la utiliza para erradicar el azúcar de la sangre o para mantener los niveles de glucosa a raya, a niveles normales, naturales. Entonces, también pueden utilizar a las personas diabéticas y les favorece, pero muy bien. Tenemos una ventaja de que es una planta que tiene propiedades antimicrobianas. por ejemplo, incluso antivirales, también desinflaman, que es lo que buscamos que se desinflame rápido, tubo digestivo. También incluso ayuda a la gente que tiene problemas respiratorios, por eso la utilizan bastante. Si hay alguna infección, ya vimos que es antimicrobiana, entonces actúa de maravilla. Si hay alguna úlcera, porque a veces hay úlceras que están ahí, ya aparecieron úlceras estomacales o denales, gástricas, lo que sea, hacen su presentación en nuestro tubo digestivo y hay que atenderlas pronto, porque si no, ya sabemos que puede llegar a perforarse el intestino, si es que no frenamos lo que es una úlcera, puede ser una infección, una infección de alguna bacteria que está causando la úlcera, entonces vamos a utilizar para estos propósitos, pues esta planta, bueno, que nos platiquen más, está con nosotros veros, Félix, para que más podamos utilizar esta planta, la flor de camarón, adelante, te escuchamos. Hola Rodrigo, gracias por la invitación, bueno, pues esta planta es una de las que utilizamos con usos extraordinarios, principalmente, bueno, pues lo ocupamos para atender virus, para atender bacterias y de verdad les ayuda bastante, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, tal como pues ya escuchábamos que pues nos ayuda bastante para los pacientes que tienen diabetes, no solamente también para regular la glucosa, sino también para atender pues algunas infecciones que se tengan o también enfermedades que conllevan a este tipo de padecimiento, por ejemplo, cuando se tiene úlceras varicosas que son susceptibles a que lleguen a tener infecciones, sobre todo por estas infecciones que son por las bacterias como los estafilococcus aureus, que bueno, por esta razón luego no cierran como debe de ser y constantemente tienen ahí la úlcera varicosa, entonces lo podemos utilizar en forma de infusión también para hacer lavados, para que al mismo tiempo pues ayudemos a atender la infección y también ayude a cerrar pues la úlcera varicosa. En este tipo de plantas pues utilizamos para este tipo de bacterias el estafilococcus aureus. Los niños son muy susceptibles a enfermarse constantemente también de infecciones respiratorias y bueno, pues hemos escuchado que luego no se curan porque ya tienen este tipo de infecciones en la garganta y que bueno, pues están una semana bien, dos semanas están enfermos y bueno, se la llevan así constantemente y bueno, del doctor no salen. Entonces, podemos hacer el uso de esta planta que va a ayudar a mejorar el sistema inmunológico y no solo eso, ayudamos a tratar también este tipo de infecciones por bacterias y además también por virus. Si constantemente tiene gripe, tiene tos, enfisema, inclusive también para este tipo de afecciones podemos utilizarlo para tosferina, en pacientes que ya tienen afecciones crónicas como en el caso del EPOC pueden ocuparlo de verdad que les va a ayudar bastante para atender ese tipo de padecimientos. En el caso también de las personas que pues tienen ya afecciones crónicas como en el caso de ya como decíamos de alguna leucemia de tumores de pacientes que estén constantemente pues en el hospital son más susceptibles a tener este tipo de infecciones. Entonces, vamos a ocupar la flor de camarón para atender este tipo de infecciones y así mismo también aumentar el sistema inmunológico. Muchas veces también lo hemos visto cuando se tiene a lo mejor un absceso o esos furúnculos a lo que le llamamos que se acumula la pus y también se siente muy caliente en la piel. Bueno, pues también podemos ocuparle en fomentos para retirar toda esa pus y también tomarlo para que pues todo esto se vaya retirando a todo este tipo de infección. De infección, perdón, también las personas que tienen celulitis esto es una infección de la piel del tejido que se encuentra justamente debajo de la piel entonces esta celulitis se puede extender causar dolor y enrojecimiento podemos entonces hacer el uso de esta planta la flor de camarón para ese tipo de padecimientos. cuando se tiene cuando se tiene la foliculitis cuando se llega a tener esta infección del folículo si estos granos pequeños que bueno no siempre son dolorosos y hay veces que por la base de donde salen los vellos bueno pues se ve también hay infectados se ven esos puntitos rojos y bueno lo pueden ocupar también para en ese tipo de casos y también bueno ya en afecciones crónicas como las infecciones por transmisión sexual se ha utilizado y de verdad que se han hecho estudios ya desde el siglo XVI que esta planta pues ayuda bastante sobre todo cuando se tiene gonorrea que es causada por este tipo de bacterias verdad en la gonorrea y bueno pues se puede ocupar esta planta que es la flor de camarón sobre todo cuando ya se tiene infecciones o esos síntomas como cuando se tiene dolor o ardor al orinar el aumento también de la frecuencia urgencia urinaria también estos síntomas de que los testículos los sienten sensibles o inflamados el dolor también en la garganta entonces usamos esta planta que es la flor de camarón para atender pues este tipo de bacterias y también pues virus para así mismo también aumentar el sistema inmunológico y bueno de verdad que es excelente sobre todo si se enferma seguido bueno aquí reitero del sistema inmunológico o de las vías respiratorias de verdad que esto le va a ayudar bastante para atender sobre todo los virus Rodrigo vamos al corte regresamos nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula si usted solicita una pues más fácil que nos dé un correo electrónico y yo mando la fórmula directamente a ese correo para que le llegue pronto bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página ahí puede tenerla disponible en esa página la gran ventaja es de que también puede reenviar a alguien que necesite alguna fórmula y que usted pues determine que le haría bien que le mandara a una entonces usted se la puede mandar a través del sistema enviar a un amigo también puede usted adquirir para usted para los suyos el tratamiento completo una fórmula completa para que le llegue directamente a su casa o de los cercanos de una vez y va a mandar una fórmula ya adquirida les llega conviene porque flete no cuesta flete el envío es gratuito bien la página entonces para que la visite vamos a tomar nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico bueno le recordamos que este programa se repite a las nueve de la noche a través de internet le doy la página para que ingrese y escuche el programa la repetición de ahorita radio la voz del ángel de tu salud punto mx radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria bueno es marcando el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta es que si usted no puede salir puede usted a través de esta línea ser atendido para que también elaboren sus fórmulas y también se las envíen claro si usted lo solicita teléfono entonces cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta cincuenta y cinco cincuenta y siete sesenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta tienen el Catepec Estado de México en la avenida vía Morelos número cuarenta y seis en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio Salud Digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la línea amarilla en el Catepec de Morelos Estado de México el teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta cincuenta y cinco cincuenta y siete setenta sesenta y ocho cuarenta la atención de lunes a sábado de nueve treinta de la mañana seis treinta de la tarde en Texcoco Estado de México también tiene autorizada en Nicolás Bravo doscientos catorce primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono anotamos cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis tienda en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle cinco de febrero a una cuadra de la farmacia París teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y uno sesenta y dos cincuenta y uno veintiuno cincuenta y cinco cincuenta y uno sesenta y dos cincuenta y uno veintiuno metro que queda cerca Pino Suárez tienen circunvalaciones también en la Ciudad de México es cerca del mercado de los dulces de la dirección es anillo de circunvalación número cuatrocientos veinte anillo de circunvalación número cuatrocientos veinte local cuatro entre general Anaya y Zavala a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y cuatro noventa y uno dieciséis ochenta y uno cincuenta y cinco cincuenta y cuatro noventa y uno dieciséis ochenta y uno tienda en Huipurco Ciudad de México en calzada de Tlalpa número cuatro mil cuatrocientos cincuenta local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y uno setenta y tres setenta y cuatro noventa cincuenta y cinco cincuenta y cinco setenta y tres setenta y cuatro noventa en el paradero del metro Zapata Ciudad de México les doy la dirección avenida universidad número setecientos noventa sotano uno local trece paradero del metro Zapata de Carolina Santa Cruz a Toyac teléfono cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cuatro sesenta noventa y cinco cincuenta y cinco cincuenta y seis cero cuatro sesenta noventa y cinco Ciudad de México bien hagamos la fórmula entonces ahora es para nervios en el estómago que pues hay molestias en la zona llamada boca del estómago este dolor puede llegar a ser muy punzante altamente molesto provoca un malestar general que cuesta mucho hacer desaparecer hay una sensación de pesadez o hinchazón estomacal o ambas náuseas gases fratulencias ardor esas náuseas que dan ganas de vomitar pero sin llegar a vomitar hay un dolor abdominal también ese dolor abdominal pues es un dolor localizado debajo del esternón o en la parte alta del abdomen también ahí se presenta esa hinchazón sensación de la barriga que está muy hinchada hay mucha presión en el abdomen bien para eso es entonces ahora vamos a elaborar la fórmula las plantas son las siguientes utilizamos colombo hojas de naranjo agrio flor de azares ginseng de brasil raíz de lima dulce flor de camarón nuevamente colombo hojas de naranjo agrio flores de azar o azares ginseng de brasil raíz de lima dulce flor de camarón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento se toma después de cada alimento ahora cápsulas o suplementos epilobio gaba aceites de linaza naranja y omega 3 aceite de semilla de uva nuevamente epilobio gaba aceites de linaza naranja y omega 3 siguiente semilla de uva bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es coadyuvante de la fórmula pero también es para fortalecer el sistema inmune el que lleva maracuyá elixi con maracuyá la clave es 18-19 clave 18-19 elixi con maracuyá se toma un vasito desficador al levantarse y un vasito desficador antes de acostarse a dos veces al día una vez al levantarse y otra vez vasito desficador antes de acostarse diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría el volar y a las personas que nos están marcando llamando vía telefónica así de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor soy Erlinda García este quiero una fórmula para mi esposo Abel González Castro sí dame sus datos sí este tiene 65 años pesa sí 58 kilos ay su estatura no la hace sí este no importa creo que tiene este pues ya pidió con usted una fórmula ya tiene de cáncer de próstata bueno tiene eso y se cayó y se rompió la cadera estuvo internado lo operaron le pusieron prote pero este pues ahorita tiene se ha puesto muy mal tiene mucho dolor de hueso y este mucho cansancio mucho sueño ay también tiene un riñón más le dijeron que que no le funciona un riñón algo así y este sí tiene mucho cansancio y este come poco luego dice que se siente muy lleno que se quiere vomitar no no vomita pero quiere vomitar y este náusea nada más ajá náusea y luego dice que de repente le da mucho calor luego mucho frío y este y pues sí se ha sentido muy mal está delgado en el seguro cuando estuve internado le dijeron que tenía anemia y este no lo podían operar pero ya este lo operaron sí doctor bueno dice que no oye bien y este vamos a fortalecerlo entonces y no ve bien sí doctor bueno sí ve bien pero como que le estaba yendo la vista lo fortalecemos entonces sí doctor por favor con gusto no te preocupes vamos a sacarlo adelante bueno entonces vamos a hacer su fórmula bueno es lo siguiente vamos anotando utilizamos trebol rojo telacandón damiana de california flor de ocote tarapeni ocotzote y vamos a utilizar también cardo rojo por lo siguiente entonces trebol rojo telacandón damiana de california flor de ocote tarapeni ocotzote cardo rojo ahora bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de gusto cápsulas utilizamos raíz de indio abrojo amarillo utilizamos cachanes de blanco ahora si raíz de indio abrojo amarillo cachanes de blanco esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora Irma Hernández Villagómez para servirle gracias Irma adelante te escucho mire doctor soy hipertensa ya tiene ocho años ya me enfadé de tomar tanta pastilla tengo ochenta y seis años y mido uno cincuenta y dos antes me di a uno cincuenta y cuatro pero ya bajé y peso cincuenta y cuatro kilos sí ¿qué más? hace como un año pesaba sesenta y dos pero ya bajé mucho porque tengo muy mala circulación tengo mis pies muy calientes con mucho ardor hormigueo manchas rojas dormidos muy dormidos pies y piernas que no puedo caminar doctor venas el hormigueo no me deja dormir ni de día ni de noche doctor me siento muy mal me duelen mucho las piernas ya no puedo caminar doctor me semechan tobillos y piernas tengo muchos calambres ya no tengo estabilidad ya no tengo cartílago me duelen mucho mis rodillas me brincan mis pies tengo una anemia muy severa me dijeron y tengo osteoporosis mucho dolor de huesos mucho y mi columna ya muy chica como un bastón doctor tengo mis cervicales que ya no hay donde poner mi cabeza me duelen mucho siento por dentro como que tengo inflamado a mi cabeza como como me dan como así hormigueo también me siento muy mal y mis brazos doctor me salen muchas manchas este moradas y mis piernas también y me duelen mucho mis dedos se me hacen se me acalambran y me desde siento que desde medio brazo me jalan un tendón todos mis dedos se me hacen chuecos que me duelen mucho hasta yo tengo mucha colitis y gastritis que ya no puedo comer nada porque me duele y me da de arra con espuma y moco doctor bueno vamos a hacer tu fórmula no te preocupes no tengo ganas ya de hacer nada mucha lojera si vamos a fortalecerte lo que hace falta bueno entonces vamos a elaborar nuestra fórmula entonces empezamos con equiseto luego arandó chuca escamonea guapilla checait nuevamente equiseto arandó chuca escamonea guapilla checait mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma pues como agua de uso si definitivo bien suplementos ahora utilizamos maca peruana con vitamina E cartílago de tiburón también aceite de hígado de bacalao glutamina con coral fue entonces así maca peruana con vitamina E cartílago de tiburón aceite de hígado de bacalao glutamina con coral japonés bien mezclamos bueno tomamos una cápsula de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estamos platicando de la flor de camarón planta muy importante en nuestra pues colección de plantas endémicas de México bastante efectiva sobre todo para las personas que padecen continuamente de infecciones que de los riñones que de las vías urinarias que de las vías respiratorias que los pulmones los tiene muy cansados no utiliza esta planta verá que se fortalece bastante rápido ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero feliz muchas gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo que estén bien todos bien me despido con una frase anónima dice así la sonrisa es el único virus que no hace daño al alma siempre sonríe hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.